Las noticias de Antequera y Comarca, nuestros servicios informativos. Saludos y bienvenidos a los informativos de Radio Torcal. Las 200 plazas de aparcamiento del edificio que alberga el Centro de Servicios Sociales de Antequera en Calle Picadero se quedan sin comprador. El Ayuntamiento de Antequera tendrá que buscar una nueva opción tras quedar desierto el concurso público para su venta. Es la noticia más destacada del día, pero hay mucha más actualidad que resumimos a continuación en titulares. Resumen de titulares La Comisión Local de Empleo del Ayuntamiento de Antequera da el visto bueno a la propuesta del Área de Familia, Asuntos Sociales y Salud, por la cual 30 personas en situación desfavorable se beneficiarán de las nuevas contrataciones de tipo social que va a llevar a cabo el consistorio. El Área de Turismo del Ayuntamiento de Antequera firma un acuerdo de colaboración con la Asociación de Turismo Sur del Torcal para promocionar los valores rurales y naturales de la zona a través de las redes sociales. El Salón de Actos del Museo Municipal de Antequera acoge la presentación de una nueva herramienta del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, consistente en un sistema de gestión del destino para la ciudad y su comarca. El Área Sanitaria Norte de Málaga lleva a cabo en el Hospital Comarcal de Antequera unas sesiones formativas de las que han participado cerca de un centenar de profesionales, con el objetivo de protocolizar las actuaciones conjuntas de los distintos cuerpos y fuerzas de emergencia. En Cultura, el patio del Ayuntamiento de Antequera albergará del 8 al 29 de junio una exposición con los proyectos más interesantes galardonados en la última edición de los Premios Málaga de Arquitectura 2011. En la comarca, la delegada provincial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Mónica Bermúdez, visita las bodegas Cortijo La Fuente de Mollina, a las que calificó como una empresa joven y de gran importancia como elemento dinamizador de la economía de la comarca. El programa Conoce tu Tierra, puesto en marcha por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, permitirá a 53 personas mayores del municipio de Villanueva de la Concepción viajar hasta la Residencia de Tiempo Libre de Siles, donde disfrutarán de numerosas actividades turísticas. Y el Club de Lectura de la Biblioteca Municipal de Archidona participó el pasado martes en el Encuentro Provincial de la Red Andaluzas de Clubes de Lectura, que se celebró en Málaga con la presencia del poeta granadino Luis García Montero. Y una vez repasado en titulares la actualidad más destacada de la jornada, comenzamos. Las noticias de Antequera y Comarca en nuestros servicios informativos.